Vive con nosotros la Semana Santa y Pascua 2023. Acompáñanos en las grandes celebraciones de los Días Santos. Amén Comunicaciones realiza un cubrimiento especial en vivo con el Papa Francisco. Desde la Ciudad del Vaticano, con los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Síguenos en YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web. Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! Conéctate con la esperanza. En este Marte Santo, cuando nos preparamos a celebrar en pocos días el misterio de la pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, reflexiona sobre la esperanza cristiana. El misterio pascual de Cristo es, sobre todo, un esperar contra toda esperanza. Esperar más allá de la muerte, la vida nueva que nos da Jesús. Es un tiempo privilegiado y lleno de gracia, para esperar confiadamente el más grande don, la salvación que nos trae Jesucristo por su resurrección. Estás llamado a trascender e ir más allá del sufrimiento que padeció Jesús. Ir más allá del dolor que ahora mismo puedes sentir. Reconoce que hay una gran esperanza en Cristo resucitado. Él consuela tu dolor. Él sana tus heridas. Él perdona tu pecado. Él te ofrece una nueva vida. Te preparas a vivir la pasión y muerte de Jesús, pero también te preparas con esperanza y alegría a recibir la nueva vida que te da Jesús resucitado. La existencia no es solo dolor. Es también gozo de sabernos acompañados, fortalecidos y amados por Dios. Bien lo dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Es su gran promesa y su gran bendición. Desde un principio, Dios siempre ha caminado de la mano con el hombre. Lo ha conducido por verdes praderas. Lo ha llevado por el camino de la luz y del amor. No te dejes robar la esperanza. Esta virtud teologal es el motor dinamizador que nos alienta a seguir siempre adelante, más allá de las pruebas. La vida es bella. Esperar en Dios nos da la fortaleza y la capacidad de enfrentar toda adversidad. Pero ante todo, necesitas un abandono confiado y un cierre rotundo a Dios, reconociéndolo como el Todopoderoso, el Rey Supremo y Salvador de tu vida. Enseñanzas para la vida El Señor te invita en este día a fortalecer tu esperanza y a avanzar en la vida con serenidad y fortaleza, más allá de cualquier adversidad. No tengas miedo. Supera en Cristo toda dificultad. Dios vive en cada corazón creyente y de buena voluntad. Espera todo de Él. Dios está contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!